Oh oh oh, el Ovacio Me apoye un chilo en la calle, me dicen Si me pille en la modesta, me dicen Si me pillo en la modesta, me dicen Mama si, mama Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba